Porque yo estoy aquí para defender el Madrid y para mejorar. Yo me he presentado a una selección y se la tengo. ¿Estás seguro de eso? El bien del fútbol. Porque yo estoy aquí para defender el Madrid y para mejorar. Yo me he presentado a una selección y se la tengo cuatro años y tengo que ver qué hago. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!